Hoy me siento así, ansioso, arrepentido, motivado, desanimado, con ganas de hacer algo más allá de lo que estoy haciendo ahora. Quiero cambiar mi vida, demostrarme a mí mismo que todavía tengo esa fuerza y determinación que me caracterizaban antes. Tengo deseos que no he cumplido y metas que aún no he podido realizar, lo cual me causa cierta decepción y tristeza. Detecto muchas inseguridades y complejos propios que no sabía que me afectaban tanto. Quiero deshacerme de ellos, ganar confianza y seguridad en mí mismo, retomar el liderazgo dentro de mí y hacer que las cosas fluyan más en mi vida. Hoy me siento así, pues mis acciones me han llevado a sentirme así. Soy feliz por todas las bendiciones y regalos que me da Dios, pero a veces no los dimensiono. Me siento inseguro y me gana el miedo. Quiero sanar con esta reflexión y dar ese paso para recuperarme a mí mismo. No estoy perdido solamente desubicado, tal vez distraído, como afirma Facundo Cabral. Hoy me siento así, con planes que van más allá de lo que puedo imaginar. He entregado consciente e inconscientemente mi vida a Dios. Soy el mejor en lo que soy y sigo en la búsqueda de mi mejor yo. He experimentado muchas cosas en lo que va del año y me siento muy satisfecho. Hoy me siento así, desganado pero con la sensación de que viene lo mejor y que mi corazón tiene razón. Él no falla, aunque a veces tarde todo sucederá. Los lazos más cercanos que se han ido caducando con los juicios y años se irán uniendo pues son fuertes. Todo pasará y aunque la esperanza es algo que puede ser utópico, lo creo porque siempre me ha salido todo y soy bendecido. Quiero siempre dar amor. Hoy me siento así, obligado a demostrarme a mí mismo de lo que soy capaz, establecer fecha y nombre a lo que haré y no desfallecer ni claudicar, lograr esta gran hazaña que despierta mi interior. Soy más de lo que creo ser y estoy hecho para dar más de lo que he dado. Hoy me siento así, neutral pero a la vez ofensivo, planeando mi estrategia para ejecutar, salir un poco de lo que he dado. De mi comodidad y disparar como un cañón en alta mar.